David, ya la vamos a hacer. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Pues yo creo que desde el cielo esta hermosa mañana les llegó inspiración tanto al Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y tanto a la Secretaría de Economía. Porque entraron en un periodo de reflexión, de contricción y de corrección. Vamos por partes. ¿Cuánto había tardado la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en decir, queremos volver a la categoría 1? Todo el tiempo hasta que llegó el señor Nuño. ¿No te acuerdas el anterior director de la Agencia de Aversión Civil que decía ya le solucionamos en papel todas sus quejas? Pues hoy el señor Nuño, el Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes recibió a los técnicos de la FAA para que le digan a México cómo le hacen para cumplir, o sea, vienen a asesorar. Y recuperar la categoría 1. Y recuperar la categoría 1. Y sí se va a lograr. ¿Qué es de sentido común? Se pudo haber hecho hace un año. Se pudo haber hecho hace un año en medio. En lugar de tener esa soberbia que tenían, ya les contestamos, ya en papel resolvimos todo. Es decir, a ver, nos tienen que dar la certificación, queremos la certificación. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, pues, ¿por qué no vienen y nos enseñan cómo se hace? La segunda. Hoy Raquel Buenroso también estaba inspirada, yo creo que puro espíritu guadalupano. Explica cómo se va a hacer para tratar de evitar el panel energético. En cuatro maneras que se le va a ofrecer. Por ejemplo, revisar cómo están los juicios. Revisar cómo está la ley. Pues sí, está bien. Los dos, insisto. Pues diles que está bien a los dos. Contricción y corrección. Yo no sé si fue la guadalupana, pero corrección, contradicción y corrección es el camino adecuado. Buenas noches. Hacemos pausa.